Bueno, contento porque pudimos nosotros comentar lo que hicimos en la escuela hasta ahora y lo que va a necesitar la escuela en lo sucesivo. Bueno, siempre hay a veces comentarios, dichos, bueno, que es propio de lo que es la política. Nosotros estamos contentos de que nos hayan escuchado y de que hayan tomado nota y nosotros también tenemos que hacer también un detalle, una información más detallada, lo pidieron, así que estamos para hacer eso. Y trabajando bien, nosotros estamos encaminándonos bien, paso a paso, no es fácil. Acá, por ejemplo, muchos nos piden que le digamos si es cierta la incensión laboral. Nosotros garantizamos la incensión laboral, pero tampoco depende todo de nosotros. Acá se necesita crear industrias, empresas, acceso al crédito, la idea de armar emprendedores. Para armar a un emprendedor necesitamos que tenga acceso al crédito, que pueda comprar, que la garantía no sea tan rigurosa como lo es hasta ahora, que los bancos tengan una línea de crédito para los oficios. Nosotros garantizamos una buena educación. garantizar el acceso a que todos tengan empleo, es pedirle a la escuela un poder que no tiene. Es decir, es un conjunto de la sociedad. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Ahora, los otros estamentos de la política tienen que hacer su trabajo. Hacer posible la realidad de empresa, inserción del trabajo, ya no depende tanto de nosotros. Creo que la escuela ha demostrado que necesita un presupuesto propio, porque necesitaba manejar inversiones en la capacitación de docentes, en la implementación de nuevas maquinaria, de nuevos productos de tecnología que hay en el mercado, a ahondar más todo lo que es la parte digital, la informática. Hoy el que no sepa la informática no va a poder trabajar. Hoy un carpintero necesita una computadora, un herrero. Es decir, necesitamos profundizar en eso. Nosotros para lo básico, la escuela lo tiene, pero necesitamos capacitar con formación profesional, con emprendedurismo, con liderazgo, cada una de las cosas. Ya sea que preparemos para mano de obra calificada. Esa mano de obra calificada tiene que tener un profundo sentido emprendedor. Esa persona tiene que tener un sentido de emprendedurismo, de liderazgo para que pueda trabajar una empresa, porque la empresa es un emprendedurismo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un 80, un 90% de egresados. Es muy poca la gente que no termina, porque hay todo un proceso que se aplica, el docente conversa, nosotros hacemos exposiciones, hablamos, nos juntamos y damos testimonio. Cada una de las personas que están en la escuela de arte oficio tiene un oficio, tiene un taller y da testimonio de lo que se puede conseguir con los oficios. Y la escuela hace un trabajo importante, que es trabajar sobre la indiferencia. Lo peor que pueda tener, por veces, es la indiferencia. Entonces, la escuela no es indiferente a los problemas que plantea la gente que va a la escuela. Por eso es que nos involucramos y por eso es que nosotros quisimos tener este plenario para contarles de que para poder seguir capacitando e incluyendo a la gente, no solamente en el mundo del trabajo, sino en el mundo de la educación, es que puedan tener una escuela con tecnología, con equipamiento, con insumos y con docentes a la altura de la circunstancia.